Hoy en Resgatoys un video donde veremos las diversas versiones de He-Man que hemos tenido en este año 2021 Amigas y amigos de Resgatoys bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a hacer un video diferente a lo que hemos visto en el canal Y se trata para dar un poco de contexto a esta amalgama de versiones que hemos visto en este año 2021 Desde el conocido He-Man de Origins que todos recordamos por haber sido parte de nuestra infancia Y habernos dado unas fantásticas horas de diversión Además de la serie animada de Filmation que también fue parte de nuestra infancia Y que trajo al interior de nuestros hogares al campeón de Eternia En este año 2021 llegaron dos series Una que es Revelation y la otra es He-Man and the Masters of the Universe en CGI Cada una tiene sus aportes, cada una tiene situaciones que considero dignas De que traigamos a la mesa y las pongamos en contexto para entender más esta serie A este personaje y también dar mi opinión muy personal acerca de cada una de estas líneas de juguete He-Man Origins, el campeón de Eternia traído con un mayor número de articulaciones Pero manteniendo esta esencia Esta versión va a durar more He-Man Que para mí es una de mis favoritas No antes de He-Man Thunder Punch Y que espero que pronto Mattel la traiga Pero me encanta que le hayan puesto la cabeza retro Porque volvemos a ese punto de la infancia Donde tenemos a esa figura que nos acompaña Y que nos hizo pasar fantásticas horas de diversión Enseguida la serie de CGI Que en lo personal a mí me ha gustado Porque ha sido muy clara Se trata de una versión de un universo alterno A lo que conocimos en los ochentas Es una serie bien escrita, bien llevada Con una personalidad muy bien dotada a cada uno de los personajes Un bagaje histórico de por qué llega a este punto de la historia Un trap job que había sido el man at arms del rey Randor Lo traiciona al lado de Keldor Y eso da un contexto totalmente nuevo y muy diferente a la historia Junto con mi hijo Juan Pablo Vimos los capítulos de toda esta saga de CGI Me encantó, muy bien lograda, muy bien llevada No espero que a todo el mundo le guste A mí sí me gustó Porque la estoy viendo con unos ojos No comparándola con Filmation Sino una saga que se está escribiendo a sí misma Y es lo que para mí le está dando un valor impresionante Y esta serie está acompañado de dos niveles de figura Y esta serie está acompañado de dos tipos de figuras Las figuras de 5.5 pulgadas Y las figuras de 8.5 pulgadas Es una escultura similar, no es igual La escultura de 8.5 pulgadas es totalmente diferente A la escultura de 5.5 pulgadas Pero ambas mantienen esa esencia de la serie Muy bien llevada Me gustó este contexto que le dieron Enseguida He-Man Revelation Dentro de esta serie que se domina Masterverse Que creo que en lo particular Un desacierto que tiene esta serie Es la forma en que se escribieron los personajes Los personajes de He-Man and the Masters of the Universe Son personajes totalmente definidos Como lo vamos a ver con estos libros La bibliografía de He-Man es muy vasta En este año 2021 y tras lo que fue Revelation Pues me di a la tarea de adquirir estas obras Que en este caso es la colección completa de los mini cómics Viene desde los mini cómics de los ochentas Aquí los pueden ver Después viene también lo de Princesas del Poder Por aquí creo que vamos a seguirlo más adelante Entonces lo estoy dejando rápido Aquí está She-Ra Incluye también lo que es los mini cómics De las nuevas aventuras de He-Man Aquí lo tienen Estos viajes espaciales que hizo He-Man La transformación de la espada de poder En lo que después tuvo He-Man Está muy bien Es parte de una bibliografía Esta imagen de He-Man Que después cambia Cuando deja de ser Filmation la productora Y cambia a Dick Si no mal recuerdo Y finalmente lo que es 2000X Un arte muy bonito Un sustento bibliográfico imprescindible Que creo que si se va a hablar O se va a escribir algo nuevo de He-Man Hay que conocer y empaparnos de todo esto También he adquirido el libro Que habla acerca de todo lo que hay de juguetes De el mundo de He-Man Ahí ustedes lo pueden apreciar Así rápido Por situación de derechos de autor No queremos complicar las cosas Este es el libro que nos habla De el mundo de juguetes Que bueno, obviamente va de la mano De la bibliografía Es los juguetes de He-Man Y los amos del universo Son bastante pesados Si tienen un buen peso Incluso, bueno, aquí tienen otro libro Que es el arte de He-Man Que los amos del universo Totalmente basado en los 80's Este arte espectacular Y todos estos libros son de este editorial Que se llama Dark Horse Están muy bien llevados Nada más se ha abierto dos Este todavía incluso pueden ver Que brilla por el celofán Lo voy a dar a la tarea en diciembre De darle lectura De irlo ojeando En el tiempo que tenga disponible Pero creo que Si alguien va a escribir Algo nuevo de He-Man Tiene que recurrir A todo este material Y finalmente Este que también Está totalmente sellado A He-Man Y es la guía del mundo De los personajes De He-Man Y los amos del universo Algo muy interesante Que ustedes pueden ver aquí En la parte inferior Es que habla desde El He-Man De Alcalá Filmation Las nuevas aventuras De He-Man 2000X Y bueno Esta que ya es Vendría siendo Creo que son también Los cómics de Dark Horse O alguna otra editorial En la parte posterior El arte es simplemente Fantástico Me gusta mucho Todo esto que He comprado No me da el tiempo De revisarlo Pero lo voy a hacer Y sobre todo Que está bajo el auspicio De Mattel Y editado Por Dark Horse Hay un quinto libro De Dark Horse Que trata Acerca de La guía De capítulos De Filmation De estas series Que bueno En su momento También lo voy a adquirir Y viene Otro libro Que es De arte Que también se ve Muy bien Creo que sale por ahí Del 28 de diciembre Entonces también voy a estar Al pendiente Y si quieren Que después les haga Una revisión Así más o menos Para explicarles De qué trata Estos libros Déjenmelo en la parte inferior Y con todo gusto Lo vemos Una vez que tenemos El contexto De tener Toda esta Maravillosa bibliografía Podemos entender Que no hay razón Para escribir Algo O inventar algo De formar A los personajes Crearles Características Diferentes Hacer A un Adam Extremadamente Débil A una Capitana Tila Capitana De la guardia real Berrinchuda Infantil Como lo presentó Revelation Esto no es posible No es admisible Como seguidores De He-Man Alguien podrá decir Bueno Es que es otra tendencia Si Pero si es otra tendencia Es como decir Voy a escribir Un libro De leyes físicas Tomando como base Un libro De geografía Ahora si Que cada Zapatero A tus zapatos Enfócate En lo que eres Experto Entonces Nosotros que crecimos Con He-Man Tenemos un bagaje De conocimiento Que no es posible Que nos hagan Creer Que es La evolución Natural Como se los comento Es como decir Bueno Voy a hacer un libro De leyes físicas Pero para modernizarlo Voy a tomar en cuenta Mapas geográficos No señores La física es física Y las leyes De la física Son las leyes De la física La geografía Es algo Totalmente diferente Y para mi Es lo que pasó Con Revelation Teniendo un soporte Tan vasto Y tan amplio Entonces No considero Que haya razón Para haber Reescrito Y sobre todo Haberlo reescrito Sin haber tomado Como base Lo que ya se tenía Para mi Ver Revelation Ver como lo trataron Aunque la segunda Parte La temporada Estuvo un poco Más rescatable En cuanto Al manejo De los personajes He-Man Savage Llegó y dio Una esencia Diferente El regreso De Adam Pero Como tal Los personajes No debieron Haberlo considerado Como La continuación De Filmation Revelation Es parte Del Masterverse Pero es Otra versión No es el He-Man Que conocimos En los 80's Entonces Creo que aquí Fue una equivocación De Mattel Fue una equivocación De tratar De llamar A los antiguos Seguidores De la saga Para que Volviéramos A ver La serie Sin considerar Pues que Tenemos historia Que conocemos Al personaje Y sobre todo Que crecimos Amigas Amigas Gracias por Haberme Acompañado Gracias por Permitirme Acompañarlos Durante un año Más Por su apoyo Que el canal Sigue creciendo En número De suscriptores Y en visualizaciones Gracias por su apoyo Para ustedes Para sus familias Que tengan Una muy feliz Navidad Dios los bendiga Hoy Mañana Y siempre Hasta luego Chau Chau